Ser el empleado del mes es más que estar en una foto en la pared. Es el reconocimiento al trabajo dedicado y honesto. Te llena de satisfacción y te impulsa a pensar en grande. Yo siempre voy a tratar de ser la empleada del mes, pero de mi propio negocio. Los emprendedores tienen su banco. ¡Gracias!